Es un espectáculo muy intenso, emocionalmente intenso, es enérgico, es dinámico. Todos los artistas que participan además son muy grandes exponentes dentro del mundo del flamenco, tanto en el campe como en el toque. Y bueno, creo que en definitiva es un espectáculo que está lleno de mucha ilusión, de pasión, porque el flamenco la tiene en sí misma, de Honduras, de Honduras porque Cristóbal es un actor de flamenco que así siente el flamenco con esa hondura y yo en esa línea me siento muy identificada y muy cómoda y además muy feliz. Y creo que además van a ser noches muy especiales porque reunirnos a los dos en el escenario es todo un evento. Para mí es un honor estar en este momento y en este espacio de la vida de Cristóbal que ha significado muchas cosas en mi carrera artística. Bueno, para mí siempre que estoy en México ya he dicho muchas veces que es mi segundo país. En México tengo tantas historias que estoy muy agradecido a México, sobre todo lo que yo he dado en el flamenco en México y lo que México me ha dado. Para mí es una pena y al mismo tiempo alegría poderme despedir del escenario en México con la gente que tanto quiero y tanto me han visto. Y la verdad que junto con Mayapuca ya la conocéis, ¿no? Su gran éxito que ha tenido aquí en Beasarte y para mí es un honor que eche a mi vera, ¿no? En esta despedida. Yo creo que van a ser noches mágicas porque llevamos tres meses preparándolo en Madrid. Que los profesionales que traemos yo he tratado en los ensayos de sacarle a cada uno lo mejor de él. Y eso el público pienso que de verdad se le va a quedar en la retina por muchos años. Desde los ocho años estoy bailando, no se me queda nada en el tintero. He hecho todo lo que un artista puede desear. He bailado los mejores escenarios del mundo, en los regulares y en los peores. Y para mí uno no haber bailado incluso en Radio City de Nueva York. Ya poca gente tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? En Bellas Artes ya he bailado dos veces. Y bueno, asiento los mejores escenarios del mundo. Soy el primer premio nacional de la danza de España. He dirigido a los mejores bailadores que hay actualmente y bailadoras como María. Y ya no se me queda nada en el tintero. Ahora mi etapa es dar conferencias en las universidades, dar seminarios y aconsejar y preparar a la juventud. Pues yo me siento muy orgulloso, muy halagado de todos los mejores actuales que dicen tantas cosas buenas de mí, ¿no? Y la verdad, en México, os puedo decir que en México, actualmente es más importante en el flamenco que en España. Ya no me subiré más en un escenario en el distrito federal. Vamos a ver si otro día lo convencemos. Bueno, la verdad que además este espacio como que sentimos que era muy apropiado, que era cercano, que queríamos tener ese contacto cerca con el público. Y nos pareció que era excelente, que queríamos sentir esta redondeza, este techo bajo, esta luz tan cercana y al público en general, cerquita de nosotros para estos días. La verdad que el lugar nos ha encantado. Sí, sentía el calor de la gente. Entonces, Cristobal, su enseñanza, su exigencia, su rigor, su potencia a la hora de querer hacer de llegar las cosas, nos ha marcado muchísimo a todos los que han pasado por sus clases. La diferencia que hay de mi país, del flamenco, de mi país a México, es como si yo voy a, vengo yo aquí a estudiar, voy a España a aprender mariachis. O sea, siempre la raíz está en España, ¿no? Por supuesto que aquí hay maravillosa gente bailando, gente muy joven, tanto chicos como chicas, maravillosas. Con muchas cualidades maravillosas y gente que ha sido importante en el flamenco. Con Manolo Varga, con Héctor Jiménez, la propia Cristina Aguirre, que está por ahí ha sido compartida en el flamenco. Y muchísimas más, ¿no? Podríamos estar hablando de mucha gente. Pero, como digo, el flamenco en México, actualmente, es más importante que en España. Porque tiene festivales flamencos en toda la república. Cosa que en España no pasa. Academia en toda la república de flamenco, más que en España. Festival de flamenco más importante actual, más que la Bienal de Sevilla, es muy fuerte lo que voy a decir. Es Ibérica Contemporánea de Crétaro de Adriana Cogarrubias. Más importante que la Bienal de Sevilla, porque presenta contemporáneo, clásico, conferencia, flamenco, los mejores. Y eso en Sevilla no pasa la verdad. El flamenco para mí es un dios caprichoso que nunca es igual. El flamenco te da la vida, te da la muerte, te da un principio del fin. El flamenco, ¿qué es el flamenco? El flamenco es eso que te hace vibrar, te hace reír y te hace llorar. El flamenco, el flamenco es un sueño hecho realidad. Y por eso actualmente somos patrimonio de la humanidad. Ese es el flamenco. Como he dicho, el flamenco es, para mí las coreografías son sueños, llevarlo a hacerlo realidad. No se la saca uno de la manga. Yo sueño y quiero ver. Y eso que yo quiero ver, quiero llevarlo al escenario. Para mí esas son las coreografías. Y hemos traído coreografías aquí. Por ejemplo, que ya han bailado... Bueno, ella ha estado en Pura Pasión, la compañía que yo dirigía, María Estadrella, en Pura Pasión, con unas coreografías maravillosas. Aquí el maestro de coreografía nos estamos, con los que abrimos el espectáculo, que además se titula La Mi Querido México. Y sí, son una coreografía inédita, una coreografía en la que Cristóbal ha estado pensando mucho tiempo. Son unos tangos muy flamencos, al uso, que al uso no quiere decir tradicionales, ni antiguos, ni... No, no, al uso son las flamencuras, ¿no? Del concepto de alguien como Cristóbal. Y son unos flamencos, unos tangos disfrutables al máximo. Difíciles. Algo diferentes. Y son, la verdad que es una coreografía muy divertida para bailar, ¿no? Y luego, sí, hay una de las piezas más emblemáticas de la... Que yo creo que son de las piezas más emblemáticas de la carrera de Cristóbal. Lo podemos decir, ¿no? Tranquilamente, que es el cachorro. Que yo creo que es algo que... Ah, bueno, el cachorro es un escrito que sale en Semana Santa en Sevilla. Que se llama el cachorro. Y bueno, es una de las piezas que define mucho a Cristóbal como... En tu carrera artística. Y yo bailo con alegría, que es un palo que disfruto tremendamente. Que me lo paso genial bailándolo. Y bueno, también un poco se convierte ahí en algún palo que te identifica. Yo no sé si lo van a hacer las alegrías, pero de momento me siento muy identificada yo con el cachorro. Entonces, yo bailo con alegría. Cristóbal va a bailar el cachorro. Luego, los artistas son parte muy activa. No solamente porque cantan y tocan, sino porque... Participan con números muy característicos, como es Juan Luis Cristóbal, sacando lo mejor de ellos. Para... Para... Cada uno de ellos... Cada uno de ellos va a hacer un exitazo. Por separado. Yo recuerdo la primera vez que vine a México. Tengo dos fotos... Bueno, muchas, ¿no? Porque... Una fue la vista de las ciudades del avión. Yo de la isla me fui a Madrid. Y de Madrid a México. Entonces fue un impacto. Y la otra, cuando Cristina Aguirre me llevó a ver Bellas Artes por fuera. Que trabajaba el ballet de Amalia Hernández. Y cuando yo lo vi, yo en mi foro interno dije... Claro, imagínate eso. Era un sueño que en aquel momento... Dios mío, era como soñar, quererse... Y yo dije, yo quiero algún día volver. Yo iba al Bellas Artes a ver a Paco Lucía, que en Paz Descanse, que tuvo 12 personas para verlo. En Bellas Artes. La primera vez que Paco Lucía tenía 12 personas. Uno de ellos estaba Luis Ríos, que en Paz Descanse. Y a Paco estaba triste. Digo, Paco, cuando regrese el próximo año, si regresa, esto va a estar a reventar. Así fue. Al otro año ya no había ticket para verlo, dos meses a la vez. Y yo me quedé maravillada. ¡Ay, qué teatro! Tuve la suerte de bailar dos veces en vez. México siempre ha tenido público para el flamenco. Es que realmente es una tierra en la que se da el flamenco de forma natural. Tanto a la gente que lo hace y lo quiere hacer y se preocupa por él, como el espectador que lo vive en primera persona. O sea, no lo está viendo así, lo está viendo así. Es que lo tiene y se impregna el flamenco. Yo creo que en ese sentido aquí el flamenco encuentra un hogar, una casa, un sitio donde se siente placenteramente a gusto. Entonces el corral tenía que estar de bote en bote porque además tenía un espectáculo maravilloso, como se han dado luego en otros tablados, que llegó un momento que en México habían hasta 14 tablados. Yo eso me lo cuenta, me lo cuenta, ¿no? No lo viví, pero realmente creo que México tiene un gusto propio. O sea, tira mucho. Todos los que vienen a México, cuando van a España, adoran una gente. Y dicho esto, de ahí, yo me marché y regresé a Bellasarte. Después del tablado. Y entonces todo el mundo, cuando yo vine a Bellasarte, todos los flamencólogos de aquí, bueno, yo era lo más tío, dice Cristina, pero si sois tontos. Si la viste y no le habéis hablado y no hablabais bien de él, ahora resulta que viene a Bellasarte y es el mejor de todos. Hacen falta un par de buenas palabras. Gracias.